No, no me pidas eso. ¿No podés o no querés? Aunque quisiera que vos sabés que quiero porque te quiero, yo no puedo. Es mucho para mí. Imagínate, yo no me puedo hacer cargo de mi vida, vos pretendés que me haga cargo de la tuya. No, no te estoy pidiendo eso, te pido nada más que me des una mano, solamente eso. Pero bueno, si vos querés cambiar, cambiá vos. Yo ya cambié, yo tenía un montón de planes y los cambié, ya está, no los hice, ¿qué querés que haga? Es así esto. ¿Por qué estás arrepentida de tener a nuestro bebé? No, no, no es por eso, no, yo ahora, ahora somos dos, yo tengo que pensar por dos, no estoy sola. Bueno, yo también pienso en mi bebé, ¿eh? Bueno, está bien, eso es lo que tenemos que hacer. Sí, tenemos que hacer eso, pero yo no sé cómo carajo, no sé qué hacer, no sé por dónde arrancar, ¿entendés? Bueno, arrancá agarrando cualquier laburo, ¿viste? Algo que no te mate, por lo menos. Vos sabés el peligro que corriste. Sí, ya lo sé, no me lo recuerdes, estoy súper arrepentido de eso, te juro que no lo voy a hacer nunca más. Y bueno, arrancá por eso, madurá, Lucas, dejá de pensar como un pendejo. Agarrá cualquier laburo, no sé, cualquier cosa, lo que surja. No sé, tampoco sé hacer tantas cosas, qué sé yo, me desespera la situación, no sé por dónde carajo arrancar, ¿qué te piensas, que nunca fui a buscar laburo yo? No sé, no sé qué decirte, Lucas. Andate, andate. Está bien. Andate, Lucas, andate. Pará un minuto, no bajes rápido de la escalera que tenés un bebé en la panza, pará un poco, pará. ¿Me decís a mí que soy egoísta, me estás jodiendo? Párense en la mano porque la verdad es que están ventilando todo el co... Bueno, no se metan, por favor. Pero va, andate, andate, el amigo jugando por vos, andate, chau. No, está bien, me conmigo. Chau. Caramba, che. ¿Listo? Listo, desconcentremos. Bueno, corten. ¿Y cómo va todo? ¿Qué tal el nuevo puesto? Bien, bien, está bueno. Más responsabilidades, más trabajo, más presiones también. Mejor sueldo, haces lo que te gusta. Es verdad, es verdad, más viajes también. Bien. Mañana justamente vuelvo a Capital. ¿Ya? Sí, 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 sí. Tengo una reunión de trabajo. Bueno, avísame y nos vemos un rato. A mí me encantaría, pero no quiero joderte. No, para nada. Veámonos, dale. Bien, te lo prometo. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. ¿Segura? Apareció Lucas, pero igual no se te ve muy tranquila. Bueno, la verdad que no. Él está sin laburo, está buscando como loco y no consigue nada. Es un tema que me tiene mal a mí y a él también. No encuentra nada y no se puede enfocar en nada. Yo le estoy tratando de ayudar, pero... ¿Puedo ayudarte? Conozco gente de confianza que puede darle una mano. Ay, sí, sí, estaría buenísimo, re. Ah, el tema es que, claro, Lucas, no. Si sabe que vos tuviste algo que ver, no creo que quiera laburar ahí. ¿Por qué tiene que saber? Yo ahora llamo a ver si sigue necesitando gente y te confirmo. Dale. Chiquitito. Siempre te voy a cuidar. Siempre. ¿Pusiste música? Sí, para darle paz un poco. Sí, es lo mejor. La música es lo mejor. Sí. ¿Sabés cuando estaba embarazada de hoy yo también te ponía música todo el tiempo? Te encantaba porque te movías como loca, ¿eh? No, mamá. Sí. Allá adentro está protegido, mamá. Con vos. Sí. Qué grande. No, no. Muy raro. Pedro, Pedro. Estás contenta, mamita. ¿Estás bien? Sí, tengo un buen día hoy. Me siento, mamá. Me siento bien, ¿sí? ¿Por Mariano? ¿Qué te puedo contestar que no te lastime? No, no me lastime, no. Mientras que vos estés bien. Gracias. ¿Cómo va eso? ¿Viene en serio? ¿Te interesa él? Que no se trata de eso, en realidad. Lo que me hace bien es sentir que puedo reencaminar mi vida, ¿entendés? Y dejar de vivir en conflicto todo el tiempo. Eso es lo que yo quiero para vos, para mí, para todos. Mientras que vos estés bien, yo te banco, yo no. No me voy a poner en el medio ni nada de eso. Gracias. Vos ya sabés igual lo que piensa él. Qué linda música le busiste. Te voy a dar una. Qué bueno que llamaste. Perdón por lo que te dije hoy. Está bien, está bien, yo también te dije que cosas feas. Tengo que contarte algo. Te conseguí un laburo. ¿Cómo? Lo que escuchás. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Justo me acordé que el padre de una amiga tiene una estación de servicio y, bueno, creo que quizá te pueda dar laburo, ¿no? ¿Una estación de servicio? Puede ser divertido, es un laburo. No, 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 obvio, ningún problema. Dale, decíle que tengo muchas ganas de laburar. Dale, dale, hablo con ella y te aviso. Gracias por pensar en ayudarme. De nada. Te pido que seas responsable, nada más. A full, a full ni hablar. El más responsable del mundo. Chao. ¡Ey! Perdón, ya sé que no tengo que entrar por la ventana. No, no, no te iba a decir eso. Hola. ¿Cómo te fue? ¿Te lo dieron? Sí. ¿Qué bueno? ¿No te gustó lo que tenés que hacer? ¿Por qué esa cara? No, lo que no me gustó es otra cosa. ¿Qué cosa? ¿El laburo este me lo consiguió Tomío o me lo consiguió el ingeniero? Julián. Me lo consiguió. No te dije nada porque era obvio que no ibas a aceptar, sabiendo que viene él. O sea que vos te seguís hablando con este flaco. Sí. Sigo hablando, somos amigos. ¿Cuál hay? ¿Qué? ¿Me vas a hacer una escena de celos? Lo único que falta. Este pibe nos ayuda y vos me vas a hacer un planteo a mí. ¿Qué ayuda? Que a mí no me está ayudando un carajo con esto, ¿entendés? Lo único que quiere este flaco es estar cerca tuyo. ¿No te das cuenta de eso? Está diciendo cualquier cosa, ¿sabías? ¿Estoy diciendo cualquier cosa? Lo único que quiere este flaco es humillarme, ¿entendés? Porque cuando él está en el sur ahí sacando petróleo abajo de la tierra, yo estoy en la estación de servicio con una manguerita sacando petróleo de ahí adentro y te cagando a puteaza que no se baja del auto, ¿entendés? Porque me pone loco eso que se meta la manguera en la cola.